Una vez ahí, continué, con mi ataque, embravecido hasta que mis brazos estaban cansados de tirar los objetos a mi alrededor, y mis lágrimas encontraron su camino fuera de mis ojos. Caí en el piso a tiempo, que en mi cabeza giraba mil argumentos y contraargumentos. Por un lado, me sentía traicionado y ofendido al tiempo que en la larga lista de reproches venían a la mente. ¿Cómo había podido ella olvidarse tan pronto de mí? ¿Acaso yo había significado tan poco que había encontrado un reemplazo tan fácilmente? ¿Amaba ella a ese hombre? ¿Lo amaba tanto como me había amado a mí? ¿O tal vez aún más? ¿Podría ser posible que yo hubiese convertido en solamente un mal recuerdo de su pasado? ¿Pensaría ella en mí cuando se encontrase en los brazos de aquel hombre? ¿Cómo sabía ella atrevido a hacerme esto a mí? Por otra parte, los mismos reproches con un efecto de boomerang me golpeaban con igual fuerza mientras me daba cuenta que al único que se podía culpar era a mí. ¿Esperaba que ella se convirtiese en una solterona solamente porque había roto conmigo? ¿No era ella hermosa? ¿No era ella digna? ¿Qué derecho tenía yo para condenarla por encontrar un nuevo amor cuando yo mismo estaba planeando mi moda con otra mujer? ¿Que no había sido yo quien había perdido el coraje para luchar el amor que alguna vez habíamos compartido? ¿Cómo podía culparla por ser feliz? ¿Que no había sido ese mi deseo? Nunca antes los suelos habían sido tan ponzoñosos y atormentadores. Desde entonces mis pesadillas estarían plagadas por la pavorosa imagen de una mujer que ama en los brazos de alguien más. Si yo merecía algún tipo de castigo por mis errores, ese era uno muy apropiado. Porque nada pudo haber sido más doloroso. Una parte de mí murió esa noche. La noche siguiente un golpeteo desesperado en mi puerta me hizo abrirla después de casi 20 horas de completo aislamiento. Cuando vi la carta, de quien estaba tocando en mi cuarto con tan desistencia, reconocí las preocupadas tracciones de mi madre. Los sirvientes, aun confundidos por mi comportamiento incomprensible la noche anterior, la habían llamado. Ella debió haber esperado algo diferente porque cuando vio que yo ya estaba listo, mi vestido fue un frac. Su rostro reflejó sorpresa. Su alarma se incrementó. Cuando vio el terrible desorden que tenía en el cuarto, y aun cuando sabía que no me gustaba ser cuestionado, se atribió a preguntarme qué era lo que había pasado. Yo la miré fijamente y solamente le dije que no quería hablar de ello. Lo que realmente contaba era que el show debía continuar. Y efectivamente continuó, y continuó con éxito, las palabras de Hamlet no pudieron haber sido más apropiadas como lo fueron aquella noche. Porque más que nunca antes, yo deseaba cortar mi vida por mi propia mano. Pero sabía bien que tenía que escoger la vida para cumplir mi misión. Justo como el príncipe de Dinamarca resolvió su problema entre la vida y la muerte, jamás el dolor había sido representado mejor. Dijeron los críticos al día siguiente, refiriéndose a mi actuación. Ignoraban que mi trabajo no había tenido mérito, siendo que solamente había dejado a mis propios sentimientos revelar su amargura mientras decía mis líneas. Había prometido que cuidaría a Susana hasta el fin, y eso hice, a pesar de las congojas internas que guardaba. Conforme el tiempo pasaba, las estancias de Susana en el hospital se hacían más largas y más difíciles. Caía en profundos periodos de depresión y solamente mi presencia podía disminuir su sufrimiento. Su agonía fue lenta y dolorosa. Perdió peso, y su belleza se desvaneció como esas pinturas de Da Vinci, que el tiempo no ha perdonado. Presenciar el fin de una vida que pudo haber sido feliz y productiva, era un penoso proceso que me hizo aún más miserable y oscuro. La memoria de la noche en que ella murió, me perseguía siempre con su penetrante tristeza. Había estado con ella toda la tarde porque era el día de acción de gracias y no tuve que trabajar. Ella había estado enferma porque hace un año para entonces, y los doctores nos habían dicho a su madre de a mí que el fin estaba cerca. A diferencia de los días anteriores, Susana había estado excepcionalmente animada e inclusive si había aventurado a hacer algunos nuevos planes para nuestra boda. Una ceremonia que había sido propuesta tantas veces a causa de su salud, y que yo ya sabía entonces, nunca tendría lugar. Susana se sostuvo la mano en silencio durante horas. Su rostro palideció, marcado por círculos oscuros debajo de sus ojos alguna vez bellos y luminosos. Tenía una expresión tranquila, la cual yo podía notar aún en medio de las sombras de la noche. Entonces, de repente, abrió los ojos llenos de miedo, me miró, y con voz débil trató de decirme algo que me fue difícil entender. Aproximé mi oído a sus labios, y en un suave murmullo, escuché sus últimas palabras. Antes de que me vaya, me dijo, Quiero recibir tu perdón. La miré con los ojos confundidos porque en aquel momento no entendía por qué tendría ella que pedirme tal cosa. Seguramente leyó mi confusión y se apresuró a explicar. Te causé penas. Dejó con lágrimas en los ojos. Necesito tu perdón antes de enfrentar a aquel que juzgará mis actos. Volvió la cabeza y apuntó a la mesa de noche cerca de su cama. Hay una carta para ti dentro. Añadió y pude ver una sombra mortal cruzando sus iris azules. Léela cuando me haya ido, pero ahora dime que me perdonas. Lo necesito. No hay nada que perdonar, le dije bajando los ojos. Lo hay, insistió ella. Y tú lo sabes bien. ¿Sus ojos? Me veían tan resueltos y francos que entendí que tenía razón. Te perdón. Le dije finalmente y justo después de que había pronunciado esas palabras, ella cerró sus ojos y expiró. Dejando tras de sí solamente un cuerpo frágil, mutilado y sin vida que su madre y yo enterramos en lo más profundo de las tristezas. Dos días después de sus funerales, leí la carta y descubrí el infierno personal que ella había vivido durante meses. Leí la carta una sola vez, pero sus palabras se adhirieron a mi mente y todavía permanecen ahí. Mi amado Terry, ¿cómo expresar en palabras mi profunda gratitud por tu infinita bondad? ¿Cómo pongo en papel la gran vergüenza y culpabilidad en que mora mi alma por el dolor que te he causado? No, porque sé bien que solamente te he traído tristezas y ese conocimiento me condena con mayor fuerza. Ahora que mi muerte se acerca y veo que el día de mi juicio viene pronto, necesito confesar mis pecados delante de Aquel a quien ofendí. Mis faltas son graves porque las cometí sabiendo que estaba haciendo mal, pero no tuve el coraje para detenerme y corregir mi destino. Sé que no me amabas cuando decidiste casarte conmigo a la vez, y primera también sé bien que yo estaba lastimando a una tercera persona, al tiempo que te lastimaba, pero me mantuve reteniéndote. Mi amor dejó de ser amor y se convirtió en una obsesión egoísta que no me dejaba liberarte de las promesas que nunca debiste haber hecho. Cuando volviste a mí después de tu larga ausencia me metí a mí misma tratando de convencerme de que habías finalmente aprendido a amarme. En esa mentira viví por algún tiempo hasta que un movimiento en falso me reveló la verdad que rehusaba haber. Una noche mientras trabajabas decidí pasar por la casa que habías comprado recientemente para nosotros para echarle un vistazo por primera vez. Ayudada por el mayordomo revisé cada cuarto en la casa hasta alcanzar uno que estaba cerrado con llave. Entonces, Edward, me dijo que era tu estudio y que había dado órdenes estrictas de mantenerlo bajo llave en tu ausencia. A pesar de tu indicación yo insistí en ver el lugar hasta que finalmente me salí con la mía convenciendo a tu amable sirviente, quien me dejó a solas en el cuarto para que yo pudiese revisarlo a mis anchas. Si no hubiese hecho eso, no estuviera ahora escribiéndote esta carta. Sintiendo un inmenso placer al estar al lugar más íntimo miré hacia tu escritorio y descubrí una pila de papeles que nunca debía haber leído. Ellos me devolvieron a la realidad más cruel de las formas. Aquellas páginas estaban escritas en un estilo apasionado que nunca imaginé tuvieras. Cada palabra estaba llena con ferviente cariño hacia alguien que no era yo. A través de esas páginas comprendí muchas cosas, interpreté los mil detalles que llenaban tu casa con la memoria de ella y comprendí que tu amor por ella nunca moriría. En la historia de rivalidad que ella y yo compartimos termine siendo real, la real perdedora, ¿por qué? Puede que yo tenga a mi lado, pero ella se llevó consigo tu corazón a un lugar que no puedo alcanzar sin importar cuánto lo intente. Esa certeza ha sido mi más grande castigo, porque los celos me han atormentado con lento y acrimonioso dolor desde entonces. Aquella noche debí haber decidido liberarte de las promesas que habías hecho, pero mi corazón cobarde se rehusó y el conocimiento que había adquirido en mi indiscreta intromisión en tu casa sirvió solamente para aumentar mi culpabilidad. Yo sabía, yo sabía lo que debía hacer, pero me negué a hacerlo. Ese es mi pecado, lo confieso. Ese es el pecado que no deja que mi alma encuentre paz. Este pesar, cargo, que puede haber hecho algo noble por ti. Pero no, moví un dedo para hacerlo. Aún ahora que escribo esas líneas no me atrevo a dejarte ir sabiendo que mi egoísmo no es amor. Pero simplemente no puedo, no podría, de forma alguna, encontrar las fuerzas que ella demostró cuando me volvió la espalda en aquella noche fría. Ella ha probado ser mejor mujer que yo. No me asombra que aún la sigas amando. Por favor, te suplico, perdóname por mi falta de amor y exceso de egoísmo. Perdóname y olvide el dolor que te cause. Si estás leyendo esas líneas es porque ya he muerto. Por favor, Terry, haz mis errores menos perjudiciales y busca a la mujer que realmente amas ahora que el Señor te ha liberado de esa maldición que he sido yo para ti. Por favor, sé feliz con ella y perdona a esta mujer que no supo cómo amarte desinteresadamente. Tuya, Susana. Susana Marlowe Cuando terminé leyendo aquellas líneas, mi corazón estaba lleno de la más triste sensación de inutilidad. Después de todo, yo había fracasado en mi intento de hacerla feliz y ella había muerto en medio del dolor. Repentinamente parecía que mi sacrificio había sido en vano y ahora que ella se había ido, mi vida había perdido la dirección y el propósito. Me reí sardónicamente ante las súplicas de Susana para que yo encontrara la felicidad del lado de Candy. ¡Qué mérico! ¡Imposible! Sueño de una vida con la mujer que amaba. Una mujer que entonces yo creí casada y prohibida para siempre. Dos sueños había tenido en mis 20 años de vida. Y los dos habían terminado siendo imposibles después de probar que era digno e incapaz de hacer feliz a Gandhi. No había podido amar a una mujer que había salvado la vida. Esta nueva revelación de mi fracaso seguramente me hubiese hecho hundirme en una nueva depresión si no fuese porque ese mismo día recibí una visita que me forzó a enfrentar una nueva prueba. Todavía estaba en el estudio cuando Edward abrió la puerta con gesto temeroso. Él había trabajado para mí por más de un año en ese tiempo. Había aprendido de forma más dura a soportar mis repentinas exposiciones de furia. El pobre hombre todavía terriblemente estaba asustado desde mi último arrebato un par de meses antes. Y ya que yo había dicho que no quería ser molestado por nadie sin importar quién. Disculpe, señor. Susurro. Sé que usted me advirtió que no debía molestarlo pero me temo que hay alguien esperándolo afuera que a usted realmente le gustaría ver. Creo que debes tomar clases de inglés ya que no pareces entender la lengua muy bien, Edward. Dije burlamente al tiempo que comenzaba a enojarme por su interrupción. Hay un caballero afuera, señor. Insistió. Dice que está aquí de parte del padre de usted quien se encuentra enfermo. Mi primer impulso fue el de gritar no tengo padre mándalo al mensajero de mi padre y a mi mayordomo al diablo. Pero luego una voz interior me detuvo a fuerza con dos argumentos me quedé inmóvil por un segundo luchando conmigo mismo. Si mi padre a pesar de todo su orgullo estaba entonces mandándome un mensajero después de cuatro años de silencio entre nosotros no debía por lo menos escuchar lo que tenía que decirme. ¿No era acaso mi padre después de todo? Esas fueron las primeras preguntas que me invitaron a otro desplante de arrogancia. El segundo argumento estaba basado en mi propia culpabilidad. Estaba yo en posición para juzgar a este hombre que era mi padre cuando sabía que yo mismo no había probado ser mejor que él. Por lo tanto después de rendirme ante mis propias consideraciones le dije a Edward que dejase entrar al visitante de mi estudio. Un segundo después un hombre alto de mediana edad y elegantemente vestido entró al salón. Reconocí la corta melena rubia y los anteojos de oro que siempre había sido parte de su atuento. Era... Marvin Stewart el abogado de mi padre. Es un placer volver a verte mi lord dijo él ceremoniosamente. No soy el lord de nadie hasta donde yo sé señor Stewart repliqué con una sonrisa burlona pero de todos modos es bueno verle de nuevo. Mi nombre es Terrence Granchester y me gusta que me llamen así Terrence mi nombre es Terrence Siento mucho no poder complacerlo pero no podría dirigirme a usted de otra forma mi lord insistió. Bueno vayamos al grano sugerí acogiéndome los hombros supongo que no está aquí por casualidad por favor por favor siéntese el hombre se sentó en una silla cercana con mirada solemne y empezó a explicarlo me dijo expresamente que mi padre estaba seriamente enfermo de hecho los doctores no le daban más que un par de meses más de vida tal vez menos aparentemente sus riñones no estaban trabajando bien cuando él se había enterado de su inminente muerte había querido verme por una última vez y a pesar de las quejas de su esposa había ordenado a Stewart venir a los Estados Unidos con el propósito de hacerme saber lo que pasaba mi padre esperaba que yo pudiese viajar a Inglaterra con Stewart siento muchísimo traerle esta desafortunadamente noticia especialmente ahora que usted está de luto por su prometida terminó el mismo acento formal si Marvin Stewart me hubiese visitado un par de años antes cuando yo creía ser mejor hombre de lo que soy probablemente lo hubiese mandado de regreso al Reino Unido sin una palabra de simpatía para Richard Grantchester pero mis propios errores me habían hecho un poco menos altanero luego entonces acepté la invitación de mi padre sin importar el peligroso viaje a Europa en esos días de guerra cuando la marina alemana amanezaba el libre tránsito del área y el viaje a Londres precisamente esos días de invierno era lo último que yo quería hacer sabía que la estación no iba a ser de ninguna ayuda al enfrentar las memorias de seguramente me saltarían desde el principio de la jornada el lujoso barco la despedida de los pasajeros en el muelle la llegada a su tampón las calles en las que había caminado con ella los viejos edificios con su apariencia severa todo ese sentimiento de déjà vu hizo el reencuentro con mi pasado aún más difícil y torturante afortunadamente mi madrastra y sus hijos habían decidido dejar Londres por el tiempo que suponía yo estaría allí agradecía a Dios que le había concedido un poco de sentido común a la duquesa para evitarnos un encuentro bochornoso Stewart dijo que ella estaba tan molesta con la decisión de mi padre de enviarlo a buscarme una vez que la mujer se hubo dado cuenta de que no podía persuadir a su esposo se había dicho finalmente que no se rebajaría estar bajo el mismo techo que yo cuando llegamos al palacete de mi padre yo me encontraba más inquieto de lo que nunca me había imaginado me había empeñado tanto en convencerme de que Richard Granchester me importaba un bledo que era difícil aceptar que aún albergar algún sentimiento diferente al odio hacia él cuando finalmente lo vi yaciendo en su lecho pasmosamente delgado y pálido su altanería y vigor ya perdidos el brillo de sus ojos desvanecido no pude evitar sentir una repentina tristeza el hombre que mi madre había amado alguna vez estaba muriendo los Granchester dijo Stewart entramos al oposento que aún conservaba el estilo renacentista con el mismo impecable orden su hijo Terrence está aquí mi padre abrió sus ojos y trató de sentarse pero como le faltaban fuerzas un sirviente a su lado tuvo que ayudarle agudizó la mirada para distinguirme en la penumbra de la recámara y como se diera cuenta que la luz no era suficiente ordenó un segundo un segundo sirviente corre las cortinas cuando la luz de la tarde penetró la alcoba y descubrí que mi padre estaba envejecido a un paso asombroso en los últimos años anteriores a pesar de ser un hombre en sus 40 parecía como si tuviese más de 60 años me miró al fin y pude ver su rostro se transfiguraba tomando una expresión que yo no sabía que él pudiese adquirir déjenme a solas con mi hijo demandó y descubrí entonces que su voz aún tenía rastros de su característico desdén señorial cuando todos incluyendo a Stewart nos hubieron dejado solos él me miró de nuevo no me moví sin saber realmente qué hacer o qué decir ha pasado mucho tiempo Terrence Granchester comenzó ha pasado mucho tiempo Terrence ciertamente señor dije secamente has crecido continuó él con voz baja debes tener 20 años ahora pensé que no recordaría señor repliqué recuerdo más cosas de las que puedas imaginar hijo añadió con una repentina luz en sus ojos también oigo cosas sé que has tenido éxito en tu farándula dijo con un dejo de mofa en sus últimas palabras que comenzaron a encender mis viejos resentimientos no soy tan rico como usted señor pero vivo bien e independientemente lo que tengo es el fruto del trabajo en mis manos replicó orgullosamente dejando un aire de reproche en mi voz que él entendió claramente y que yo lamenté cuando vi sus ojos invadirse de tristeza sé que no he sido un buen padre para ti Terrence digo cestándome con su repentina sinceridad bueno no creo que yo pueda juzgar eso murmuré bajando los ojos has cambiado en algo dijo mirándome sorprendido de una reacción pero aún te pareces tanto a tu madre hizo una pausa por un momento como dudando ¿cómo? ¿cómo está ella? se atrevió finalmente a preguntar entonces mi turno para sorprenderme yo pensaba que la última persona por la que mi padre preguntaría sería mi madre estaba seguro de que él la odiaba ella está bien gracias contesté tan pronto como recordé mi aplomo ella se encuentra de gira ahora debe estar en San Francisco luego un grueso y pesado silencio reino por unos instantes ninguno de los dos sabía que debía seguir fue mi padre nuevamente quien rompió el silencio me enteré que estabas comprometido dijo él casualmente y su voz era más débil si es correcto señor respondí pero ella murió hace unas semanas mi padre arqueó un poco su ceja izquierda en señal de sorpresa siento mucho oír eso dije inclinando la cabeza estoy bien señor lo superaré repliqué fríamente mi fría respuesta sorprendió a mi padre un tanto pero como él solía ser un hombre que sabía mantener sus emociones bajo control de alguna manera entendió o creyó haber entendido mi aparente insensibilidad siéntate Terrence me invito señalando una gran silla de madera con el escudo de arma de la familia grabado en el respaldo mis energías se desvanecen y algunas cosas que debe decirte concluyó él suspirando aproximé la silla a la cama y encaré al hombre tierrado entre la sábana de seda azul oscuro hijo comenzó él te hice venir a Inglaterra porque hice una pausa y pude darme cuenta de que él estaba costando trabajo expresar sus sentimientos en palabras porque me doy cuenta de que nuestra relación nunca fue lo que debió haber sido y me siento responsable por ello admitió bajando los hombros yo estaba asombrado ante sus palabras porque nunca me había imaginado que llegaría a vivir para escuchar a mi padre hablar de esa manera cometí un error un error que he lamentado toda mi vida traicioné mis verdaderos sentimientos hasta su madre al obedecer a los deseos de mi padre y mantener el honor de la familia lastimé a la única mujer que amé toda mi vida y después añadí un error aún peor que el primero al arrebatarte los brazos a tu madre nunca debía haber hecho eso a esas alturas una gruesa lágrima solitaria roda por la mejilla de mi padre como clara prueba de sus verdaderos sentimientos finalmente liberados después de años de inútil negación yo yo hice de ti un desdichado al traerte aquí tartamudio mi padre tú eras un recordatorio diario de eleanor y en mis esfuerzos obsesionados por olvidarla traté de alejarte de mí yo yo simplemente no sabía cómo tratar contigo cuando cada uno de tus gestos me causaba mis acciones ilegítimas cada vez que te miraba a los ojos vi los ojos de ella y sencillamente no podía resistirlo por eso te mantuve lejos de mí en el colegio por eso siempre me rehusé a demostrarte mi amor por ti pero pero yo te amaba hijo y siempre te amé padre fue lo único que logré decir y lo peor de todo continué el combo ronca lo más estúpidamente trágico de todo es que sin importar con tanta fuerza lo intenté cuando me hundí en el trabajo cuántas mujeres estuve a cuántos lugares viajé o cuántos placeres me procuré yo nunca nunca olvidé a tu madre solamente me engañé y ahora cuando finalmente me doy cuenta de ello ahora que podía tener el valor de reparar mis errores ahora ya es demasiado tarde termino llorando en silencio mi peor castigo es que nunca más veré a tu madre ni recibiré su perdón continúa amargamente pero tú hijo tú podrías perdonarme me preguntó más bien me suplicó algo que yo nunca soñé que Richard Granchester pudiese hacer ¿qué iba yo a decirle a ese hombre al final de su vida cuando yo por mi parte había caído en sus mismos errores? lo perdono padre le contesté roncamente no le juzgo padre gracias Terry me dijo con un tono aliviado usando el diminutivo con el que él solía llamarme cuando yo era un niño levanté mi brazo y nos sostuvimos de las manos por un rato luego permanecimos así en silencio por un momento interminable por la primera vez en mi vida de mi padre y yo estábamos en paz el uno con el otro no había necesidad de palabras para sentirse cómodos el sol se puso en el horizonte mientras nosotros estábamos ahí y las sombras cubrieron la gran alcoba en el fuego bailando en la chimenea iluminaba el cuarto con tímidos reflejos la respiración de mi padre se tornaba pesada y un silencio de la tarde solamente la marcaba en sus dañados pulmones podría ser escuchada en ese momento una pregunta repentina interrumpió mi mente padre dije ruspiendo el silencio esa vez si dijo él cansadamente porque nunca trató de forzarme a regresar a Inglaterra quiero decir usted podía haberlo hecho yo solamente tenía 16 años entonces y aún estaba bajo su tutela supongo que ella nunca se lo dijo respondió mi padre con un enigmática sonrisa ella sí tu colegiala esa de la cual estabas tan enamorado aquello era colmo era el colmo volví el rostro hacia el fuego sin poder ocultar mi consternación al final toda mi vida estaba reducido a un solo hombre ¿Candy? dije en un susurro sí esa era ese era el nombre comentó mi padre ¿sabes hijo? yo nunca he conocido a nadie más convincente que esa jovencita ¿cómo la conociste? le pregunté dudoso bueno dijo el viejo con una voz más audible cuando partiste fue al colegio para hablar con la rectora ella ella llamó a la chica esta a Candy para preguntarle acerca de ti porque la monja pensaba que Candy sabía dónde te había sido ella no sabía mucho dije inmediatamente con la misma ansiedad que hubiese usado si hubiera sabido entonces que mi padre de alguna forma estaba implicado a Candy en nuestra disputa familiar sí ella no dudó en decirme mucho sobre dónde estabas pero me habló tan insistentemente sobre dejarte libre que yo yo no sé simplemente no pude resistir a sus argumentos es increíble cuán persuasiva puede ser esa mujercita después de los años pienso que seguir el consejo de esa joven fue lo mejor que hice jamás concluyó con una voz más débil ¿Candy? repetí distraído perdido en mis propios recuerdos a cada nuevo giro de mi destino siempre termino dándome cuenta que las mejores cosas de mi vida siempre están relacionadas contigo Candice White ¿alguna vez? ¿alguna vez la volviste a ver? mi padre se aventuró a preguntar tal vez mi expresión dejó entrever más de lo que yo deseaba sí dije sin poder esconder la melancolía una vez más un largo silencio entre los dos reinó en la habitación las sombras de la noche se mezclaron con los destellos juguetones del hogar proyectando siluetas como fantasmas sobre las ancestrales paredes mi padre se quedó dormido y yo permanecí a su lado por horas hasta que ya no pude contarlas había visto en los ojos de mi padre la misma sombra mortal que Susana había tenido el día de su muerte de ese modo supe que el fin de mi padre estaba acercándose y que ya nunca había estado cerca de él en vida y sentí la necesidad de permanecer con él en su muerte después de un tiempo me pareció increíblemente largo mi padre se despertó con una expresión de dolor en el rostro a sus órdenes un verdadero escuadrón de doctores y enfermeras se encontraron en la ¿entraron en la alcoba? en un intento inúlcid por retener la vida de un hombre quien ya había sido llamado por Dios esas personas solamente pudieron darle a mi padre medicamentos que le mantendrían dormido calmantes para hacer sus últimas horas menos difíciles cuando ellos hubieron abandonado el cuarto dejándonos a mi padre y a mí solos él dirigió sus ojos hacia mí con la más sincera de las miradas que jamás me dio gracias Terrence gracias Terry por estar aquí musito me gustaría que tu vida fuese mejor de lo que fue la mía hija me gustaría que mi vida tu vida fuera mejor de lo que fue la mía hijo yo soy bien papá mentí yo sé sé que me estás mintiendo porque nunca me llamás padre sonrió tristemente y yo le correspondí sonriendo después su cara se puso seria y con gran dificultad añadió hijo no traiciones a tus propios sentimientos sigue tu corazón por favor por el amor de Dios no cometas el peor de mis pecados no haber sido feliz nunca entonces se detuvo por un previstante y como si no fuese seguro decidiría continuar o no finalmente se decidió a decir las palabras que estaba reteniendo palabras que nunca olvidaré tú no me juzgas por San Jorge yo soy el último hombre sobre la tierra que puede juzgarte hijo pero es claro para mí que hay una pasión en tu corazón contra la cual tú tú no puedes luchar no lo hagas sigue tu corazón encuentra tu colegial terminó él riendo al efecto de las drogas que lo forzaron a caer en el sueño que no tendrían fin durante su sueño no pude decirle que no podía encontrar a mi colegiala porque ella era ya de otro hombre al menos eso era lo que estúpidamente creía entonces después de la muerte de mi padre tuve que enfrentar el difícil proceso legal requerido por la división de su ruqueza responsabilidades políticas y privilegios aristócratas si Stewart no hubiese sido el honorable y eficiente abogado que es yo hubiese podido enfrentar los conflictos extremadamente complicados que siguieron me sorprendió descubrir que aún cuando el principal título nobiliario de mi padre había sido heredado al mayor de mis medio hermanos y la mayor parte de su fortuna había sido destinada a la duquesa y sus hijos mi madre y yo habíamos sido considerados en el testamento es innecesario mencionar que la duquesa estaba más que molesta pero mi padre había arreglado sus negocios de un modo que era imposible para ella comenzar un proceso legal para reclamar lo que mi padre había dejado para mí mi madre y para mí fue entonces cuando la noche y la mañana me encontré como el dueño de una modesta fortuna el título de conde y el villa de Edimburgo una propiedad de mi padre había insistido que yo heredara porque como él había establecido determinadamente en su testamento ese había sido el lugar en que yo había sido concebido él había pensado que ese hecho me daba derechos naturales sobre la propiedad y la casa señorial mi primer impuso fue el de declinar esos privilegios y posesiones pero Stewart me convenció que debía conservarlos porque eso hubiese complacido mi madre el abogado me garantizó que no tendría que tomar parte del parlamento si no lo quería el dinero podría ser transferido fácilmente a un banco de los Estados Unidos y yo podría conservar la residencia y las tierras bajo el cuidado del propio Stewart y usarla como casa de veraneo para vacaciones ocasionales todo parecía sonar muy atinado pero yo todavía me luchaba un tanto contra la idea de conservar el villa no estaba seguro si podría enfrentar los recuerdos que esas paredes se encerraban por esa razón antes de decidirme viajé a Escocia con el propósito de probarme y ver si podría resistir un reencuentro con el pasado pero también con la secreta intención de darme un poco de tiempo para pensar y reordenar mi vida tras la muerte de Susana esperaba que el antiguo edificio estuviese aún encerrada entre sus grandes puertas de madera y un poco de la magia que can disparse por donde quiera que va en aquellos días decidí que ya que Susana había muerto y era imposible para mí estar con la mujer que realmente amo yo jamás me casaría con nadie en lugar de ello tendría que buscar una nueva cruzada para darle sentido a mi vida algo de lo que me pudiese sentir orgulloso de hacer después de esos días en Edimburgo decidí aceptar el regalo postumo de mi padre y dejar Villa en manos de Stewart la casa que estaba buscando estaba esperándome en mi retorno en América un par de meses después de la muerte de mi padre los Estados Unidos entraron en guerra y me sentí en la necesidad de unirme al ejército en un romántico impulso de no no sospeché entonces que llevaría a este reencuentro con Candy entonces tenía que verla de nuevo tenía que confirmar que efectivamente ella había abandonado la cristalidad de su cuerpo infantil y que se había convertido en una mujer deslumbrante tenía que vivir con ella en esa intimidad espiritual en esos breves segundos dentro del camión tenía que verla enmayada en mis brazos otra vez y probar el suave calor de su cuerpo inconsciente tenía que descubrir que hubo una oportunidad de recobrar su amor pero no me di cuenta hasta que ya fue muy tarde que alguien había conseguido la forma de separarnos otra vez y finalmente tenía que vivir para conocer al hombre quien puede tal vez tener algún lugar que yo no supe apreciar ahora mis pesadillas tendrán un rostro y ni siquiera puedo perdirme no me puedo permitir odiarlo porque yo no he probado ser más digno oh Candy Candy pensé que el tiempo podría extinguir este fuego dentro de mí pero conforme pasan los días solamente siento como incrementas sus flamas sin encontrar el modo de controlar mi inquieto corazón pasan los años y no consigo verte como un dulce recuerdo de mi adolescencia no puedo pensar en ti como una amiga que no he visto en mucho tiempo aún ardo por ti como el primer día y aún más pero esta flama consume consume mi corazón sin esperanzas ¿por qué Candy? ¿puedes tú decirme por qué soy más fiel de lo que me proponía ser? el reloj dijo la medianoche y como si el joven se hubiese despertado de un largo sueño o como si se hubiese liberado de un encantamiento se puso de pie repentinamente y se dirigió hacia el camión tenía antes y un largo viaje para poder regresar al lugar en medio del bosque donde su pelotón lo esperaba dio una última mirada a las líneas góticas del Notre Dame algo desdibujadas en la noche brumosa y dijo adiós a su muy amada Ninfa en tus plegarias acuérdate de mis pecados recitó y encendió el modor después de un rato el camión desaparece en la niebla y el hombre dentro de él ignoraba que estaba a punto de conocer a su nuevo actor que jugaría un papel importante en su vida a su retorno al campamento